¡Suscríbete! Miren, este camión tiene 655 y miren el de madera 400 O sea, hay una diferencia muy importante Las estanterías, busquémoslas primero Voy a darnos una de estas Coger una de estas Quiero ver si se pueden montar Que igual no se puede ¿Saben lo que les digo? Colocar objetos Ah, sí que se puede No Mantén pulsado el botón y mueve el cursor para rotar el objeto Ah, ok No sé cómo funciona No, 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 amigo, quiero una K ¿Por qué no la colocas? A ver Nos estamos haciendo daño Así que lo primero va a ser Sacarnos de Encima de esto Oye, es mucho más lento cuando lo saca de la mochila Y creo que Ahora sí Si me pongo ambas aquí, a lo mejor me deja Uy, el peso va a ser un quiebra hueso Pero Veamos Colocar objetos Ahora sí que dejas Claro, teníamos que tener las dos equipadas Qué impresionante el juego Y ya tenemos 50 y 50 Espectacular Cabe Sí, sí, cabe otra más Ahí, perfecto Chicos, no puedo estar más contento Entonces, estanterías Y me traje un montón de estanterías Coger una Y coger una Que se partan las piernas No me interesa Todo va a valer la pena finalmente De tener esto vacío Ahora con estanterías Uy, qué molesto Bueno Ahí Miren, espectacular Espectacular Muchachos Vamos por otra más Coger una Muy bien Coger una Perfecto Y colocar objeto Colocar objeto Podríamos poner acá Perfecto Estanterías ¿Dónde están? Tengo que ir Por más comida Hay que buscar Un supermercado Esta estantería industrial La verdad Es que sirven para cualquier lugar Además Bueno, sigue siendo mejor Eso sí, poner cajas Cuando uno quiere ¿Cómo se llama esto? Cuando uno quiere como Colocar un centro Como de acopio Hay muchas cosas Sigue siendo mejor las cajas Eso es evidente Uno las puede poner una encima Otra Caben hasta tres cajas En un puro recuadro Y cada caja Tiene para 80 Las de metal al menos Entonces sigue siendo mejor Pero la estantería Está muy bien No, 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 no Es una sola Casi toma dos Iguales Y coger una Ahí No entiendo muy bien Cómo funciona Lo de rotar Mantén pulsado el botón Y mueve el cursor Del ratón En el objeto No, no entiendo No, no la quería poner ahí Bueno, la sacamos No pasa nada Ah, pero aquí hay Para rotar Mira, bien No No, 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 no No Eso, sí Sí ¿Y ahí para mover? Ahí para desmontar Colocar Qué fastidio No, vamos a intentar de nuevo Desmontarlo Una vez más Muchatos Vale, ahora sí La tomo bien Déjenme ver Si Ahí sí Perfecto Muy bien Podría poner otra acá Y esto va a quedar una zona Almacenaje Pero espectacular Que en algún futuro Podrían meter las latas Luego ahí, ¿no? Estaría bastante bien A ver Estanterías Coger una Coger una Tenemos Los huesos Quebrados Pero que lo vale ¿Qué les digo, chicos? Lo vale Colocar Objeto A ver si lo ponemos acá Y luego lo rotamos No ¡Ay! Oye El sistema De rotación Como que no No es de mi agrado Claro que Solo me deja rotar Hacia allá A ver Desmontar No, no Quiero desmontarla Ahí sí Quiero recogerla Veamos nuevamente Igual la pongo al medio La giro Y luego la La saco nuevamente Y la pongo Quizá esa sería Como la opción Colocar objeto O A ver Aquí En una de esas Me deja rotarla Directamente Perfecto Y rotar Ahora sí Ahí sí Ahí sí Chicos No Quedó muy bien Quedó muy bien Y podría poner Quizás Esta otra En el otro garage En este garage Me caen más aquí Voy a revisar Voy a revisar muchachos Es que sí Podría haber puesto Una sí Otra sí A lo mejor Dos Y ahí serían Cinco En vez de tres Pero no Vamos a dejar Una arriba Bueno Igual acá arriba Como que no Acá Podría dejar A ver Colocar objetos Ah sí Miren Puedo poner acá Una Más adelante Otra Y otra Llegar hasta aquí Lo mismo A lo mejor Al otro lado Porque Estas ventanas Las quiero tapar De hecho No las quiero ni ocupar Las quiero tapar Con metal Bastante bien Bastante bien Chicos Ahora sí Voy a descargar El camión Entonces Coger todo Voy a meter Todo nomás En la estantería Luego la Iré Iré moviendo Lo que es comida A la cocina Lo que son libros Bueno Los lugares de libros Y así Luego iré organizando De a poquito Las cosas Pero De momento Así está bien Hay hasta Cigarro Acá Entonces Tengo que ir De a poquito Ordenándolo Todo Miren El espacio Que tenemos Vamos a partir Por acá En orden Es que tiene 50 Entonces Todo esto De la mochila Perfectamente Entra Es mucho Lo que aguanta En la estantería Me gustan Me gustan La verdad Ahora No estoy seguro Si el camión Entra Pero para qué Vamos a arriesgarnos Tenemos un camión Espectacular No quiero que Se llegue a dañar Un poco El almacenaje O algo Por Saben Por no querer Caminar unos pasitos En el sótano Volumen 3 Tengo dos de estos Yo quiero llegar A la carpintería 9 Creo que tengo que hacer Para hacer el sótano Nivel 3 Va a ser difícil Va a costar Pero Va a ser mucho más satisfactorio Saber Que lo Que lo hicimos Porque creo que una vez Que lo hace Ya no lo puedes Modificar El tamaño Por eso hay que hacerlo Grande De una La mecánica Lo tengo repetido 20.000 veces En mecánica 2 También Pegamento de vidrios Panel de vidrio Pequeño Sellador de cubierta Destornillador Cortavidrios Botella Vacía Lata vacía Couch Todo lo podemos Lo podemos llegar A necesitar Hacia este juego Hacia este juego Aquí si que voy a apurar A lo mejor ¿Por qué está tan débil Mi personaje Aguanta menos Del peso De la mochila Mi personaje aguanta menos del peso de la mochila Espectacular Espectacular Yo creo que con los del fondo Ya prácticamente Es gran parte del camión Vale Esto ya empieza a ser más pesado Claro Están todas las cosas De autos Son bastante más pesaditas 4.50 Lo bueno es que vamos a Dejar todo esto listo Dormimos Y ya mañana Vamos por Por los bates Por los bat De baseball Y no caben en esa Así que Transferir ahora A esta Vale Bastante bien Tenemos al pobrecito amigo Muerto de hambre Coger todo Sí Transferir todo Bumbona de gas Verdad que la voy a empezar a tomar Se me había olvidado ese detalle Ahora que la vi Me recorte Coger todo Ok Aquí cabe algo más Creo que no No Son las 6.50 ya El personaje está muy hambriento Muy cansado Pero no lo culpo Es Normal El problema con los neumáticos Es que claro Son muy pesados De hecho A lo mejor Si pongo acá Coger todo Y me parto las piernas Un poquito Lo hago más rápido Vale Sí Pero no puedo correr Literal Me estoy partiendo las piernas Yo creo Vamos a partir por estas Ah Uff Ahora sí Que claro Estos pesan 20 Entonces me caben 2 Por estantería Es lo que más ocupa Realmente Las ruedas Ok Oye no tengo nada más Qué loco esto No sé por qué siento Que algo Algo se me Soltó O algo parecido Ah claro Debería tener los vendajes ¿No? Los tengo que haber dejado En algún lugar Claro Debo haber puesto Transferir todo Pero en la parte Del personaje Bueno Ahí la voy a buscar Oye tiene reducción De peso ¿Igual la estantería? Ah Pesan 15 Ok Vamos 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 Vale Si pesan 15 30 Claro Y me faltaría El último Luego Pero vale Si pesan 15 Entonces caben 3 Por estantería No está tan mal Bien Y la última Ah no También tengo una En el asiento Verdad Espectacular Este camión La verdad No Para Lootear Está hermoso A ver De vendaje De momento Me podría llevar Las tiritas Y esto Lo llevo Acá Falta Bueno Las luzes Y todo eso Evidentemente La voy a sacar En algún momento Aquí La voy a colocar Pero cuando ya tenga Cerrada la zona Y esto Lo voy a dejar Aquí igual De momento Tengo que haber dejado Comida En alguno De estos Debe ser este Sí Macarrones con queso Comer Todo Tan crudo Asqueroso Pero bueno Sé que traje Igual O ya Creo que no Pero traje Algunas cositas Para cocinar Pero Para salir Del paso Estoy escuchando Helicóptero De nuevo Déjenme Tranquilo Muchachos Tobaguitas Con alcohol Las llevo Botella No Si llevo Las tobaguitas No es necesario Vendas Sí Tiritas Sí Que pesan Poco La tabacía La dejo Yo creo que Por acá Por ahí Cerramos Comimos Ah Y los cigarros Bueno Tengo aquí No Sí Tengo acá No hay No hay necesidad Que queden guardaditos Debería dormir Cuando pase el helicóptero ¿No? Porque Si no va a meter ruido Y me va a despertar Bueno Ahí pasó Dormir Sí Nunca había estado Tan seguro Como ahora Y se nos fueron Todos los cintos Oh Y un disparo Bueno No nos despertó Al parecer Sí 4.20 de la mañana Ay Eso es pésimo Porque significa Que en cualquier minuto Nos da sueño A ver Chila vacía Palanca queda Y vamos a ir a un lugar Donde hay Bates De béisbol Así que Por eso Por ese lado No me preocupa El armamento De mano Y vamos chicos Al destino Del capítulo de hoy Que es La fábrica De bats De bates Bates De béisbol Voy a traer Todo lo que pueda Todo lo que pueda Entrar en este camión Lo voy a traer Ya les digo Ya Uy La que pasamos La que pasamos Muchachos Muchachos Quiero ganar la tercera Quiero ser Campeón Mundial Y al Diego No Hasta aquí Nomás llegamos Qué cantidad De zombies Y eso Que he matado Y matado Y no Parece marcar Ninguna diferencia Nos dio frío No sé No sé si esto Vaya a servir De algo Porque El camión Es abierto Entonces Pero bueno Intentémoslo Tendría que Llenar el combustible También Si paso por alguna Benzinera cerca Lo voy a hacer Este camión Está buenísimo La razón De la que Por fin Con algo Maneje lento Y me tome Todos los cuidados Uy Ay 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 Ojito Tiene menos ruedas Yo creo que Tiene menos capacidad ¿No? A ver Una vista rápida 300 Claro Tiene menos Se veía bonito Tiene menos Debe tener Mucha menos potencia También Uy Me asusté Ojo ¿Qué? ¿Qué es esto? Son ladrillos Uy Hay un constructor Y hay ladrillos Ojo Muchachos Que a lo mejor Encontramos El gordo Voy a revisar Esto de inmediato ¿Qué me deja ver? Si no puedo entrar Bueno Aquí para desmontar Con carpintería Vale Con ladrillos Ah Claro Me dejé los martillos Chicos Me dejé los martillos Las llaves Me dejé todo eso Que era re importante Igual aquí encuentro Hacha de leñador Caja de clavo Oye Está muy bueno Este lugar Sierra Cantimplor Está buenísimo Saco de grava Pintura Uhhh Amigos Esto yo creo Que lo marco Voy a encender La luz Primero Y además Para subir Carpintería Desmontando Todo esto Está genial Me viene muy bien Chapa metálica Chapa metálica Uf Uf Varios Sopletes Chapas metálicas Nos vamos a hallar un martillo Nos vamos a hallar un destornillador Claro, no me acordé de todas las cosas que Coger uno Entonces tengo destornillador Me falta una llave, ¿no? Estuches Señora de pesca ¿Qué hay acá? Baños Bueno, tiene el simbolito todo con baños Baño y camarina seguramente Arillas Máscara de soldar Soplete Amigos ¡Ay! ¡Wow! ¿Qué hacían todos ustedes encerrados? Oye, el susto que nos llevamos Clavos Clavos, pegamento Mazo de madera Más clavos Bueno, los clavos sí me los voy a llevar No pesan nada Y... Mira Siempre son útiles Los de cadáveres y los de las cajas Los voy a dejar ahí tal cual Porque ya vendré en algún minuto Buscar todo esto Aquí hay... Hay maravilla aquí ¿Qué estaban protegiendo? Semillas Caja de tornillo Caja de clavo Revista de municiones 3 Martillo Cierra Detector de metales Ojo Ojo con el detector de metales Vamos a limpiar esto Vamos, idiota Amigo Estamos en el techo Oye, todos estos sitios para hacer una base Son espectaculares En realidad Aquí veníamos Ahí hay más garage allá ¿No se puede subir acá? No, al parecer no Pero miren Hay más garage Para ese lado Voy a ir ¡Ay! ¿Por qué haces eso? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? A estos los voy a matar Antes que rompen Porque si rompen Se me va a complicar mucho más Cuando venga a buscar cosas Además, aprovechar que están ocupados Los voy matando a poco Yo creo que en un tiempo más Si se van a poder ocupar Ladrillos Cementos Varias cosas Solo Es tiempo Bueno, esto sí Miren Limpiarlo no está mal De todas formas Estoy limpiando la ciudad Que escogí para vivir Así que Mientras más limpio Mejor Problemas El problema principal que veo Es que tengo hambre Prefiero matarlo Aquí afuera Que A que me rompan Toda la ventana Y todo de este sitio Esto también Una hilera de cadáveres Dejamos Toma Y tú tomando la siesta En el trabajo No Mira, justo me faltaba una llave Oye, esta era enorme La cantidad que podemos Desmontar aquí Con ladrillo y cosas Nos va a venir Espectacular Y acá hay más Oh También la de zombies ¿Qué hay? Limpiar No se duerme No se duerme en el trabajo Y está muy bien cerrado También todo esto Entonces Es espectacular ¿Va a ser una base aquí también? Podría haber sido una muy buena opción Imagino que en algún futuro Con más actualizaciones Va a ser Una clásica la base aquí Porque Si se pueden empezar a usar ladrillos Para construir Para cerrar y todo En un futuro Uff Aquí está todo Están todos los ladrillos acá ¿Cómo entraron? Perdón ¿Cómo que entraron ustedes? No ¿Cómo entraron? Bueno, no pasa nada Clavo Caja de clavos No No me voy a llegar nada De momento Voy a enra buscar todo Voy a echar una miradita No más Una simple Y sana miradita Igual encuentro Algún lugar donde pueda comer También hay bastante semilla Acá está muy bueno esto Lo voy a marcar De todas maneras Pero apenas Vea si hay algún lugar Para comer Que creo que ya había Un microondas a lo lejos Voy a dar una vueltecita Que igual en una de esas Aquí tienen Alguien Esconde unas papitas En bolsa O algo Mira, cigarros Cerillas Lijeras Oye, botellas de cerveza En la oficina Hay mal ahí Esto debe ser un baño Sí Y esto debe tener pinta De que no hay nada Para comer Bueno, cereal Comer todo Tetera Me la llevo Café Todo esto me lo voy a llevar Yo creo Vamos a poder tomar café Luego en la casa Se viene muy bien Microondas No sé si tengo en la casa Después más adelante Podría ir a buscar uno Todo esto me lo llevo También Cuenco vacío También me va a servir Las bolsitas de azúcar Igual Uy, la cantimplora vacía Ojo Menos mal me di cuenta Aquí se ve como sube Bueno, subió De golpe Se supone que Se va viendo la animación No sé qué pasó Parrito caliente Fresco Comámoslo Comámoslo Tampoco quiero llenarme El camión de cosas Por lo mismo No estoy llevando herramientas Refrigeradores En subminutos También yo creo que voy a llevar Vean acá Ah, vale Producto de limpio Trampas para ratones En subminutos voy a venir De todas maneras Aquí Ok Ropa Imagino que lo mismo aquí Y aquí salimos por la puerta Y aquí Entiendo Bastante interesante Muchachos Muchachos Nos volvemos A ilusionar Quiero ganar La tercera Y esto sería aquí Aquí le vamos a poner Batman Harto Batman Ojito que esa puerta No sé si está rota o abierta Claro Está rota Por ahí entraron Los zombies anteriores Ya entiendo Ah Uoooooo La que me esperaba Bueno Prefiero que hayan entrado Que me rompan las puertas Aunque creo que igual La están rompiendo Si, él la está rompiendo Ay, no es él solo No Uff ¿Cuánta gente Trabajaba aquí? Mechero Lo único interesante Era como un mechero, ¿no? Ay Fuuu Aquí hay una cantidad de cadáveres Pero no me quiero llenar No, me rompieron Ah, no, no me la rompieron Perfecto Perfecto Bien, y esto me están esperando acá ¿Qué será lo de acá Lo de acá al lado? A ver Ustedes Pa' ti Pa' ti Pa' ti No, definitivamente voy a limpiar un poco chicos la zona El día que venga a buscar cosas no quiero Van a estar algunos cuantos zombies y todo Pero al menos si limpio un poco No va a ser una locura Porque si no Los que se acumulen Más los que ya están Uff Me podría costar Que se vuelva imposible esto Está cerrada Bueno, y aparte quiero saber ¿Qué es esto? Hay como unos motores gigantes acá Sí Tengo una curiosidad Uy Tengo la cámara muy lejos Vamos a abrir antes que rompan Porque hice eso no lo sé En... Ah, ok Una fábrica Es... No sé si es una central Eléctrica O una de... De vías energéticas En este minuto estoy Pero es una fábrica De todas maneras Tiene herramientas Sí O de pilas también puede ser Ojito Ojito que aquí tenemos la de las pilas Cómo odio que No pueda pasar el personaje por encima Que le cuesta subirse Y tirarse Muy automatizado todo A ver y aquí Pilas Sí Esta es la de las pilas Chicos Yo sería el más feliz Si encuentro Por una casualidad de la vida Un motor viejo Oye Luis V Es sorprendente La verdad Tiene... Fabrican de todo Impresionante A lo mejor la cafetería está arriba Uy no No subí Ahí sí No 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 quería hacer eso Esto quiero hacer Oficina Aquí hay baños Aquí hay como Lugar común Puede haber cafetería Aquí Aquí hay herramientas En todos lados Esto es como un paraíso Baño Ok No vi nada como cafetería La verdad Vamos a revisar el primer piso Entonces No pero está muy bien Está muy bien Fábrica de pilas Muy bien Guajo Ojito Este es el lugar de seguridad Aquí están las cámaras Y todo eso Oficina Esto deben ser baños Camarín Ok Van a andar al lado también Aquí me quieren Aquí me quieren Venir a romper No voy a dejar que rompan Chatarra eléctrica Aquí debe haber una Una chatarra eléctrica También y cosas Como ese estilo Mechero linterna Este segundo piso Es el mismo que entré antes ¿No? Sí No vi que había una escalera Mira Mira, mira, mira Oficina No rompas Las ventanas Cafetería Acá está Ok Me llevo todo esto Así tengo comido En el camión Tico Más que nada Por eso Darla para cortar Aprovecho Aprovecho A comer Una frutita Muy cansado Te entiendo Te levantaste A las 4 de la mañana A veros que Fue tu culpa A lo mejor Culpa mía Por no darle Un somnífero O algo Serial Lo voy a llevar acá Y yo creo Que ya estaríamos Con este lugar Tendrá un rayito Para marcar esto Sí Acá hay rayito ¿Cómo funciona Lo añadir nota? Ah Amigo Y las Podría poner baterías Pero bueno A lo mejor Tendría que Voy a dejar de marcar Con letras Porque a lo mejor Tendría que Usar Oye no sale Lo escrito aquí A ver Sale solo en el grande Ya veo Tendría que usar Un lápiz De otro color Para que Sí se note Bien Bueno Quiero salir De aquí A ver El auto Lo tengo Hacia atrás Así que Lo mejor Es salir Por atrás Impresionante Luis Está muy cansado Esfuerzo moderado Tiene sueño Vamos a fumar Un cigarro Mira Ya nos está Esperando Un zombie Ahí Yo creo Que si Se siente En el auto Y maneja Se le quita Un poco El cansancio ¿No? Igual No lo sé Igual Es Estresante Manejar Un camión La verdad Así que No lo sé Vamos a iniciar Por Transferir Todo Mira De momento Descubrimos Dos zonas Increíbles Y deben haber Muchas más Deben haber Muchas más Chicos Que Luis Está lleno De sorpresas De Declaro Que es mi ciudad Favorita De todas Maneras Ya dejamos Todo Nuestro Camión Nuestro Hermoso Hermoso Camión Ahí podemos Seguir por aquí Mismo Es calle Perfecto Oye Este camión No mete Esos pitidos Pero en reversa Tiene buena capacidad Se maneja Bastante bien La verdad Es que Estoy muy contento Con él Y ahora Si voy Al lugar De los VAT Los VAT De béisbol Pero ya Les digo Que todos Estos lugares Deben ser Sorprendentes Son las 3 de la tarde Así que Chicos Aunque estés Muerto De hambre No te voy A hacer dormir Lo ramento Al menos Eso te va A enseñar A no despertar A las 4 de la Mañana Pero ¿Qué está Pasando Aquí? ¿Por qué? Ah Amigo Aquí hay una Pasada Para otra Uy Para estar Mirando el Mapa Aquí hay una Pasada Hacia otra Ciudad Por eso Está tan Repleto De Criaturas A ver ¿Y estará Tapada? Ojito Los camiones Que hay Aquí Ojito Los camiones Que hay Aquí Chicos No sé Si voy Por la Calle No No estoy Por la Calle Estoy Completamente Por Claro Me metí Si está Tapado Este puente Que está Acá Chicos Está Horriblemente Tapado Pero yo Creo que El día Que queramos Subir Metalistería Venir Aquí A Desmontar Todos Estos Autos Sería Fantástico Porque además Nos abre Paso A otro Lugar Esto Está Increíble Pero Ojito La La de Cosas Que hay No Y la Cantidad De Camiones Que hay Y todos Tienen Muy buena Pinta Tienen Pinta De ser Camiones De Mucho Calibre No Para acá Tengo que Si o si Venir Con un Auto Bastante Feo Y Reemplazar Es que No Puedo Pasar Claro Yo me Fui Por Dentro Un Poco De La Ciudad No La Última No Me Fui Por Acá Por Eso No Vi Todo Esto Oh Qué Lamentable Porque Estoy Chocando Mucho Mi Mi Camión Mi Hermoso Hermoso Camión Por Eso Está Tan Repleto Aquí Esto Un Paso Gente De Luisby Queriendo Escapar De Luisby O sea Que Puede Haber En La Otra Zona Y Claro Estoy Por El Camino De Tierra Realmente Nos Nos Vamos a Meter Más Para La Ciudad Chicos Para Ir Al Lugar De Los Bats De Baseball Vamos Vamos a Prender La Calefacción Ahora Si Está Cansado Con Sueño Pero No Hay razón Para que Tenga Frío También Oye Le sigue Dando Frío Ahí Me estoy Metiendo Muy Mal A ver Aquí Ahora Si Al menos Ya el frío Se le está Pasando Son las 4.20 Bien Uy Es que era Inevitable No atropellarte Ya Perfecto Muchachos Lo peor es que Nunca tomo Los mismos Caminos Al final Siempre tomo Caminos Nuevos Entonces Me complico Para llegar Y además Me distraigo Mucho Con las nuevas Cosas Que voy Viendo Mira Un cementerio Ojito Aquí Ah Ese se tiró Al suelo Solo No No lo toqué Zip Market Aquí podría Conseguir Mucha comida Pero La verdad Es que igual Mira Lleva un poquito Más Y la misión Que tengo Ahora Es La fábrica De bat De bates Bates De béisbol Chicos Vamos a meter Más Ya son las 5 De la tarde Eso si que No me gusta Oye La cantidad De Personas Que viven En esta ciudad Es Una locura Un payaso Nuevamente Claro Como no voy A chocar El auto Si Caminan Por las calles No Tengo que ir Muy lentito No puedo ir Rápido Porque si no Es Destrozar Mi camión Mira Otro más Igual Bueno Igual Está repleto La verdad Así que Tampoco es Para volverme Tan loco Oye Me he perdido Estar mirando Las cosas Que hay Porque Entré Manejando Viendo el mapa Y esquivando Zombies Se complica Bastante Todo Este edificio Es enorme No Este estacionamiento No te equivoques Bien Lo que me tiene más preocupado Es que el personaje Lo tengo con sueño Y con calzancio físico Entonces Uff Va a costar No No está apto Para limpiar zonas Y así como está La cosa Que no sé por qué De un segundo a otro Aparecieron tantos No habían tantos Otro tanque de combustible Camión de líquidos Hoy hay mucho Zombie Muy interesante También este estacionamiento Mucho auto Tengo que recordar Que mi camión Es el que no tiene Garandilla ¿Se le pasará Si descansa un poco? Apenas puedes trotar Uff Es que eso puede Ser Una crisis Se me quedó el café Aprovechemos de comer Que igual tienes que comer Será porque son las 6 de la tarde Que ya No es solo cansancio físico Sino que también es como Mental El cuerpo A lo mejor ya no le da Uy Aquí Encontrar donde dormir Tendría que ser Para acá Chicos voy a tener que buscar Donde dormir Ah Ah ¿Qué? Acá abajo Acá abajo Acá abajo Bueno es que Igual Pelear está complicado No, ni siquiera puedo matarlos No, tengo otra opción Pero que es terrible Porque este auto está muy cerrado Y no quiero que me lo dañen Pero tendré que correr el riesgo tal vez Uy, dormí muy temprano Despierta, 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 despierta Ay, no puse despertador No, no, no Uy, a las 2 de la mañana estamos de mal en peor Y eras solo tú Oh, qué rabia ¿Me habrá dañado mucho el auto? Yo creo que sí No, no puedo dormir Mira, no pasa nada Veamos cómo entramos Al menos ya puedo pelear Mira, dentro de... Me salgo Perfecto Ahora sí no me gustó que el camino... Uy Uy, está todo roto acá Fuera Igual siento que se mueve como muy lento, ¿no? Ya, a lo que vinimos Pelota de béisbol, no Me voy a llevar... Oye, el casco de béisbol De béisbol He estado... Uy, es que es mejor el que tengo, la verdad, ¿no? No, no, no Voy a llevarme los bats Bats de béisbol Que es básicamente lo que vine Cosas muy bonitas Me llama todo mucho la atención Pero no nos dejemos llevar, chicos Mira, aquí en realidad hay poco Atrás es donde se fabrican Esta es como la tienda Por eso va a parecer que No es la gran cosa Esperen un segundo más Claro, esto es más de ropa ¿Oí está la estantería también? ¿Se puede llevar? Imagino que sí, ¿no? Es como más bonita Ya, miren 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 esto, muchachos No encontramos un jugador A tu casa Vale Ah, es que realmente no me estacioné tan mal Porque la fábrica Joa, mira Lavado industrial Ok Por acá se pasa la fábrica Sí, acá se pasa la fábrica Ay, está prendida ¿Y de dónde son estas? Repisa de aquel lado Bueno Bueno, sí Hay pilas y pilas de troncos Y si quisiera Sí, podría haberlos venido a buscar acá En vez de talarlo Pero es que quiero limpiar los árboles De cerca de mi casa Así que Porque me tapa en visión Así que igual Mecánica Igual Tengo que seguir rompiendo ya Sé que el día que quiera troncos Si ya no me queda el árbol O quiero llegar y tomarlo Aquí está Muy fácil Miren Y no pesan nada casi Entonces O sea, pesan Pero no tanto Entonces me puedo llevar Como no sé Muchos De hecho voy a tratar de llevar todos Trece Es que aquí Para irse con bat De béisbol Está una locura Oye Las cajas Sesenta Sesenta Está bastante bien La verdad Y es más fácil Hacer cajas Que las cajas De metal Igual Me la pienso Dos veces Con el tema De las cajas Hay algo Para abrir Aquí No Verdad No Pero aquí Necesito Algún acceso Más directo Aquí Pero parece Que no hay Debiese tener Porque Claro Los camiones Tienen que venir Cargar y descargar Y estaba hablando De tronco De Vale Este es Bueno Este entre comillas Y tampoco es para camiones Y no Este no me sirve No me sirve Para nada Este Tengo por acá Estacionado el camión Yo Es que darme Toda esta vuelta Oh Amigos Acá está Acá está No Aquí van a venir A buscar tronco Porque te Te vuelven loco Y lo mejor Es que están Amarrados Claro Entonces Pesan Mira Aquí es Ay Este recinto Es enorme A ver Qué mal Que no tenga Para abrir Por aquí Bueno No A ver si le puedo entrar. ¿Qué tenías? ¡Uy, qué bien! No, llegamos así. ¡Qué locura! Ahí viene uno hacia mí. ¡Uy! Venía otro por atrás también. ¡Ah, la casa! Perfecto. Voy a ver si lo puedo entrar. Así va a ser mucho más cómodo todo, chicos. Ahora, la verdad... ...dudo que pueda porque hay mucho tronco. ¡No! ¡Uf! ¡Que me asusté! ¿No, qué? ¿Cerré? Sí. ¡Qué idiota que soy! Bueno, un choque gratuito. Pero por... ¡Ah, no me digas que no! ¡Uf! ¡Claro! No abrí. ¡Uf! La verdad que tengo que venir a abrir. A ver, vamos a apagar el motor. Una por la benzina. Dos por el ruido que... ...que es para llamar a todo el mundo. Veamos. Claro, claro, claro. Abrí esto. Mira. Bueno, igual no puedo. Está lleno de cajas. No hubiese servido. Al menos puedo... ...vaciar estas cajas más directo, ¿no? Oye, 60 me sorprendió. Pensé que tenía menos capacidad las cajas. Igual me las llevo. Pero es que estas hay que desmontarles. Y es probable que se rompan cuando uno las desmonta. Pero sí me las podría llevar... ...para romper esto mismo. Para almacenar los BAT mientras hago las construcciones y todo. Y ya con esta cantidad que estoy recogiendo. Estoy con sobrepeso porque lo puse aquí por error. La palanchita también lo voy a transferir a la mochila. 11. 11. Vengo a buscar luego Ahí, transferir todo Espectacular Vamos, ahora Derechito a la de 11 Ah, me queda uno No, voy a tener bat Para hacerme armas, pero Un buen tiempo Y no me los voy a hallar todos porque No me voy a estar dando la vuelta ahora con ustedes De un lado al otro Así que de momento no me interesa Claro, tengo hambre Sueño, ansiedad Normal que tenga Menos fuerza Me voy a comer una latita Una latita De estas Abrir cóctel de frutas enlatadas Comer todo Vamos, vamos, vamos Que igual Me caben bastante en la motila Son las 8.50 de la mañana Y este amiguin ya no da más Pero es culpa de él Todo esto Es la cantidad de bates Me hubiese gustado Ver de aluminio El de aluminio me encanta Por el sonido que tiene Pero bueno Bueno, bueno No pasa nada No pasa nada Chicos Para desmontar Pregunta seria Para desmontar estas cajas Necesito cierre, ¿no? O con el martillo ya basta Si basta con el Puro martillo Yo creo que voy a sacar Todos los bates de baseball De aquí Y después me voy a poner A montar cajas Transferir Todo Bueno chicos Estoy un poquito pasado De la hora Y hoy día Lamentablemente No puedo quedarme Más de eso Tengo que Laburar Así que Chicos Prometo Voy a iniciar el próximo episodio Mañana Desde aquí mismo Lo voy a dejar así tal cual Prometo Espero les haya encantado Y nos vemos en el próximo capítulo Muchachos Bye bye